pero además de que a vos te podemos comparar con giovanni de guatemala solo con viejos panzones lo podemos comparar cuando yo me ponga a dieta julio va a engordar es que eso si es ahorita mi descanso y comer y engordar que te de vergüenza a vos chugar que te de pena no está pensando lo mismo que yo no como cree no está esta calle nueva y esta calle le hemos venido a preparar nueve cita como va a imaginarse un destino yo ya sé por qué nos llevo por aquí no 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 necesito salir ¡Necesito salir! ¡Huela! ¡Eso es impresionante! ¡Mire su cara! ¡Mire su cara! Llegó un momento que no podía ni respirar ¡Yo! ¡Yo me sentía! ¡Yo me di a carrera para afuera! ¡Y de repente chingar! ¡Pum! ¡No podía respirar! ¡Yo así! ¡Que me metía por la boca! ¡Muy güey! ¡Para que esta buena, para un short! ¡Cama! Pero es que la nube se miraba grandísima cuando se deja adentro ¡Es mejor que no vayamos todos de revés y vengamos corriendo otra vez! ¡Y le pones una canción! ¡Qué chula! ¡Para que esta buena, este pedazo! ¡Para una persecución a caballo! ¡Huela! ¡Para mañana! ¡Para la tele! ¡Para la tele! ¡Huela! ¡Huela! ¡Ah! ¡No es que si lo vamos a hacer cada vez! ¡Para la tele! ¡Para la tele! ¡Huela! ¡Huela, viejo! ¡Huela, viejo! ¡Huela, viejo! ¡Huela, viejo! ¡Para la tele! ni respirar yo yo sabía de esta aventura que estaba aquí porque yo pasé con la cuadra que el día sumado mire en la cuadra y que la cuadra y se levantaba como que era agua encima me cayó el gran montón de polvo pero y una nube no eran pedazos de aquí esta llave otra vez otra vez otra vez vaya pues desde allá ya no no tiene que estar ahí al frente no no desde aquí vamos a ir todos vengan se vengan se vengan se para acá no es así yo me lo primero en salir yo me vi primero todo ocurrido así pero no se vayan a empujar ahí avise avise vamos caminando vamos atrás pero no no despacio tranquilo no 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 salí 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 ayúdena 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 no a o no y la cama y 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 pero 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 ahora lo que venía atrás van y adelante la nayel y la alejandra tienen que venir adelante y 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 no depende si te queda afuera de la nube no tiene no pasa nada es que el viento se lo lleva para la llave entonces te quedas atrás limpia la cámara y aseguro aseguro que quiere hacer de su diablo es una sorpresa a la una adelante de la ola para uno dos tres ya despacio 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 muy rápido muy rápido muy rápido quien cayó va una otra ha caído son de guerra papá espérense 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 hay unos damnificados hay otro hay otro hay otro ayude a ese que es rescatenlo rescatenlo la llorona la niña del aro llegó ah mamá pobres Yo me iría desunicado para allá La sacatea